Urbana Radio también es noticia. Jueves 22 de febrero de 2024. Titulares de la prensa mexicana. El financiero. Advierte la FED sobre riesgos de recortes rápidos. Minutas. Miembros del comité señalan su preocupación por actuar demasiado pronto para reducir las tasas en Estados Unidos. El economista. Imponen salarios contractuales récord de aumento desde 2001. Alcanzan en promedio 2.9% real. El mayor en 22 años. Reforma. Proponen duplicar aguinaldo. Impulsa Morena pago de 30 días. Rechaza la iniciativa privada propuesta. La apoyarían PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. La jornada. AMLO. Padeció el país por 40 años el yugo de Fondo Monetario Internacional Banco Mundial. Ahora nos respetan aunque no les guste nuestra política. El Universal. Crimen organizado. Clona Jeeps que usa el ejército. En la masacre entre los tlacos y la familia en Guerrero, los narcos llevaban un vehículo que simulaba ser de la Secretaría de Defensa. Buscan transitar libremente y confundir a sus rivales. Milenio. Revancha del narco si no llega el ejército a Totoloapan. Curas. Inseguridad. Aunque continúa la violencia en Guerrero, y se recrudece en algunos puntos del Estado, la tregua que pactó la Iglesia sí funciona en Chilpancingo. En 10 días, cero asesinatos y reactivan transporte. Excelsior. Cazan a grupo de hackers que atacó en México. Avanza la operación Cronos. Autoridades de 10 naciones buscan alrededor de 200 afiliados al grupo Lockbit, que entre 2022 y 2024 vulneraron a empresas e instituciones en nuestro país. Hoy la divisa estadounidense se cotizó en 16 pesos con 70 centavos a la compra y 17 pesos con 41 centavos a la venta. Para Urbana Radio informó, Guillermo Galvez.